El Consejo de Estado de China ha publicado un libro blanco relativo al control de exportaciones un año después de la entrada en vigor de la Ley sobre el Control de Exportaciones. El documento muestra las políticas de China en esta materia para ayudar a la comunidad internacional a comprender mejor sus acciones a este respecto. El libro blanco de 9.000 caracteres sobre los controles a la exportación ofrece un resumen de la posición las instituciones y las prácticas de China para mejorar la gestión del control de exportaciones bajo las complejas circunstancias geopolíticas, pandémicas y económicas actuales. También detalla los compromisos y acciones de China para salvaguardar la paz mundial y el desarrollo, así como la seguridad a nivel nacional e internacional. El control de exportaciones como práctica estándar internacional consiste en medidas restrictivas sobre la exportación de ciertos productos, tecnologías o servicios para salvaguardar la seguridad de intereses nacionales y cumplir con las obligaciones internacionales, como el Tratado de No Proliferación Nuclear. En el libro blanco, China señala que emplea una aproximación holística para la seguridad nacional y el control de exportaciones. China permanece firmemente fiel al sistema internacional de control de exportaciones centrado en la ONU y el orden internacional y recalcado por la legislación internacional. China defiende el multilateralismo en el control de exportaciones. Se opone al abuso de medidas a este respecto de cualquier país u organización. China cree que las medidas globales de control de exportaciones deberían ser justas y no discriminatorias y no deberían socavar los derechos legítimos de otros países al uso pacífico de artículos controlados. El libro blanco también revisa los continuos esfuerzos de China para mejorar su sistema legal y regulatorio para el control de exportaciones. Desde los años 90, China ha promulgado seis regulaciones administrativas. En octubre de 2020, China también aprobó la Ley de Control de Exportaciones, estableciendo el marco básico a este respecto en el país. En la tercera parte, el documento repasa los esfuerzos de China para modernizar el sistema de control de exportaciones. China ha mejorado la gestión de licencias estableciendo un mecanismo de consultas entre agencias y un modelo de gestión de dos niveles. Este sistema garantiza la cooperación eficiente entre las agencias gubernamentales y las empresas de todo el país y las licencias pueden aprobarse en una semana. Con respecto a la cooperación internacional, el libro blanco destaca que China ha estado profundamente involucrada en intercambios bilaterales y ha reforzado el diálogo multilateral sobre el control de exportaciones. China ha mantenido consultas bilaterales con Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, Alemania y la UE. También apoya los intercambios no gubernamentales entre instituciones chinas y extranjeras. Con respecto al diálogo multilateral, China da prioridad a la comunicación a través de los mecanismos de la ONU de control de exportaciones. China cree que las Naciones Unidas deberían desempeñar un papel central en la búsqueda de un equilibrio correcto entre la no proliferación y el uso pacífico y salvaguardar los derechos legítimos de los países en desarrollo al uso pacífico de avances tecnológicos. China participa activamente en mecanismos globales de cooperación y la implementación de las resoluciones de la ONU a este respecto. China pide a todos los países del mundo que trabajen juntos para reforzar la cooperación internacional y construir un sistema sólido de control de exportaciones como parte de la creación de una comunidad global con un futuro compartido para la humanidad. CGTN en español.